...de Rusia para México, para México, para la rama Ileguainé, con el ronudo, con el ronudo que se dice Orduñi. Rafe, siempre le mandamos el saludo desde aquí, para que siempre todos estén con un libro que se llama la religión. ¡Eleguá! ¡Tente o no! ¡Tente o no! ¡Tente o no! ¡Mogu y solo! ¡Tente o no! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!